Quiero cantar, quiero reír, quiero gritar, soy feliz Cuando te amé, cuando sufrí, no te olvidaste de mí Hoy que tu amor, con ansiedad, quiere encontrar mi corazón Solo andarás, y te dirás, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Hoy que tu amor, con ansiedad, quiere encontrar mi corazón Solo andarás, y te dirás, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Gracias por ver el video.